Conexión abierta, donde vos estás. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Chely y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Gracias por ver el video. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Muy buen lunes a todos. Hola, Sandri. Hola, Lili. Hola, Leo. ¿Cómo están todos? Hoy apuradísimos. Era como... ¡Ay, saludó un duende por allá! ¡Ah, cómo estamos! Un beso grande a los chicos de River, que siempre nos dan el pase. Y que el jueves gane a River. Sí, 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 sí. Hoy por eso trajimos a Papá Pitufo. El jueves va a ganar River, no va a ganar Boca. River va a ganar. Yo tengo mi corazoncito con otro cuadro, pero bueno, como sé que juega con alguien que no es de acá, aguanta Argentina. Miremos lo de ese lado. Por favor, va a ganar River. No se habla más y listo. El jueves no sé con quién jugará, pero va a ganar River. Pará que tengo un problema con... Me puse los auriculares. ¿Un problema solito? Pensé que eran varios. Tengo 46 años de problemas. Sandri, ¿qué portal hoy? Vamos a presentarnos, Lili. Ay, buenísima esa. Si te querés comunicar con nosotros, te comunicas al 4-300-94-70. Nos ves o nos escuchás por www.conexiónabierta.com.ar. Muy bien. Y bueno, acá estamos. Y el portal de hoy es adelantándonos al festejo del día de la primavera. El gran equinoccio. El gran equinoccio. Perfecto. Hablando de la tierra, de todo lo que está pasando, porque si bien, bueno, vamos a seguir informando todo lo que... Con relación a lo del programa pasado. Todo lo de los huracanes y todo el programa pasado sí fue un poquito subido de tono a nivel triste y demás, pero bueno, así lo acontecía. Hoy vamos a levantar un poquito el ánimo, anticipándonos al jueves, que es el día de la primavera, 21. Así que a Fuli sé que también van a seguir un par de huracanes y demás, ¿no? Sí, sí. Se fue algunos y apareció María ahora, Lili. María, ¿viste? Tenemos un tema. El otro día me cargaban un poquito debido a que decían que todos los huracanes, ¿viste? Que le van poniendo nombres. Sí, sí. Pero los más letales, digamos, los más fuertes, ¿sí? Además tienen nombre de mujer. Sí, sí, sí. Irma, María, Catrina, inclusive. Ahora los que tienen nombre de hombre. Los que tienen el nombre de ponerle como José. José no rompía para nada. José estaba tranqui, ¿viste? Por el océano, iba, venía. Irma hizo un bolonqui terrible. Y ahora apareció María, que parecía calladita. No, las Marías se las traen, ¿eh? De paso un saludo muy grande a María Mastra. Ahora me acordé. Así que, bueno, vuelvo a repetir. 4-394-70, www.conexionabierta.com.ar. ¿Teléfono? 4-394-70. Le aviso que a las tres primeros llamados o cuatro tienen premio con el solo hecho de comunicarse. Así que los esperamos. Entonces, llamando. Bueno, yo te quería contar como hoy es el día que vamos a hacer un festejo de la primavera. Yo me vine con algo muy especial que quiero que todos vean. Por favor, atento, Leo. Un día dije, me iba a venir con orejas. O sea, ahí está. ¡Yuhuu! ¡Vamos! Me vine con las orejas de duende. O sea, que lo prometido es deuda, ¿eh? Y yo, como estoy relacionado con las hadas, los ángeles, ¿qué me pude haber traído? ¡Ay! Yo... Yo soy Gilda. No te lo... No, Leo, no, 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 no. Casamiento no, no. No, no, es casamiento, es angelical. No, me puso el casamiento. No, 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 es casamiento. No, 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 no. Pero es casamiento. Tengo un conflicto con los auriculares. Tratado de enganchártelo. Observá lo que es mi duende. Ahí está, ahí está, ¿viste? ¡Ay, Gilda! ¡Ay, Gilda! Bueno, qué bien, che, que pusiste esas flores en la cabeza. Tengo un conflicto con esto. Ya la vamos a solucionar. Bueno, quería saludar al Ñomo Carlitos, que ayer fue el cumpleaños. Sí, sí. Ya pasó las seis décadas, vamos para las siguientes. ¡Feliz! Cumpleaños, feliz, grande, muy lindo el día de ayer. Y bueno, hablar de todo un poquito hoy. Sí. Esperando que llamen nuevamente los teléfonos. 4-300-94-70. Vuelvo, www.conexionabierta.com.ar. Nos ves o nos escuchas. Perfecto. Esperando que no llámense, que a veces da un poquito ocupado y demás, pero no importa, intenten y listo. Seguro. No queda otra. Intenten. Bueno, San, yo te traje algunas cosas mismo a ustedes que quería que realmente sepan qué es lo que sucede el 21. Porque muchos hablan, día de la primavera, ¿está bien puesto? Sí, sí, sí. Ah, bueno, trae las orejitas espectaculares. Espectacular. Por supuesto, no conseguí mis auriculares temáticos, entonces mismo hoy traje a Papá Pitufo. Ahí está, Lili. Papá Pitufo lo tenemos acá, son unos globos, quería que nos acompañen. No conseguimos globos, trajimos flores, todo para festejar nuestro equinoxio. Lili, antes que nada, contemos. A ver, no es cierto. A todos, los que se quieran anotar en el taller de hadas, brujas y duendes, se dicta el 21 de octubre. Llaman a la aldea y ahí directamente van a quedar registrados. Gente, vayan reservando el lugar, miren que los cupos se cierran enseguida y excelente. Bueno, algo en especial va a pasar en este taller, vamos a despertar a todas las brujas. O sea que van a despertarlas a ser noticias. No cuentes mucho. No, no, pero se van a despertarlas a ser noticias. Patricia Palmer. Ayer en Diario Popular le dimos el duende a Patricia Palmer, una figura que no se acordaba, Patricia Palmer, la de novelas que había hecho. Había una novela, no me puedo acordar justo del título, pero estaba buenísima. Igualmente actúa como los dioses, padre. Sí, sí, sí. No perdió la esencia. Viste que hay actrices que siempre marcan un nivel y siempre siguen en la misma norma, el mismo... Claro. Nunca tuvo grandes papeles así de primera actriz, siempre estuvo ahí, pero... No, pero con un señorial terrible en eso. Donde marca ella está. Claro que sí, aunque sea una flor, te vas a tener que poner en algún lado. Ahí está, perfecto. Mientras, yo quiero contarles qué es lo que pasa el día 21. Cuente, señora. El día 21 es un equinoccio en sí, o sea, muchos hablan del día de la primavera y demás, pero el 21 es un equinoccio. Sí. La palabra equinoccio proviene del latín. Sí. Que significa noche igual. O sea, hay que doblar. Significa noche igual la palabra equinoccio. Es el tiempo en el que, por hallarse el sol justo en el ecuador, la duración del día y de la noche es exactamente la misma en toda la Tierra. O sea, que en el equinoccio los rayos del sol son perpendiculares, es decir, a 90 grados de inclinación respecto a la rotación del planeta. O sea, por eso llamamos equinoccio. Sí. Tenemos cuatro equinoccios nosotros. Primavera, invierno, verano y otoño. O sea, el cambio de las estaciones se debe a esa inclinación del eje terrestre, cosa que afecta la intensidad con la que llegan los rayos al planeta, los rayos solares. La fecha señalaba las antiguas culturas, que era muy, muy poderosa y era un encuentro entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza, que se asocia entre muchos rituales y aquelarres de brujas. O sea... Lili, para el público que nos empieza a seguir, ¿qué es un aquelarre? Porque a lo mejor hay un grupo que lo sabemos, pero hay otro que no. Aquelarre es una reunión, en sí, es una reunión de brujitas, es un conjunto. Nosotras ahora podemos ser dos, pero estamos en un aquelarre. Aquí tenemos al brujolero. Al brujito, al brujito tenemos. Lo tenemos ahí, o sea, que también sería un aquelarre, es una reunión. Y en las épocas... Se está transformando. Es que se transforma. Se transforma, sí, sí. En las épocas de los equinoccios, se decía que se reunían todos alrededor de una fogata o alrededor de un árbol y se bailaba, se cantaba, porque había que recibir ese equinoccio con gozo. Claro. O sea, que ahora también, este 21 de septiembre, que lo podamos recibir de la misma manera. Traten de poner un poquito de música. Se invoca mucho al Duende Luz, que orientan la renovación en nosotros mismos, replantamientos de sueños, de metas y demás. Y los mejores rituales eran relacionados con el dinero y con la siembra, ¿sí? Sí. Así, que si se desea obtener la bendición de este equinoccio, todos los que nos conocen, San, es ideal poder hacerlo. Alguna bandeja o démosle de comer a ese pocito que tenemos en la Pachamama. Bueno, para los que hicieron, recordemos el ritual que habíamos dicho para el día de la Pachamama, que todo lo que sea fomentar, estimularlo a ese ritual que hicieron, porque algunos aclaramos que se podía hacer en la tierra y el que no tenía tierra lo podía hacer en una maceta. Bueno, alguna macetita, claro. O acordate que habíamos traído el cuenco de vidrio para los que ni siquiera tenían maceta, que es que lo hacían. Y que lo hacían. Que lo podían hacer ahí. Claro, ahí mismo. Ay, me siento tan identificada con mi gorro de duende. También, es ideal el día jueves, aunque estés cansada, reventada, como estés, pero hacelo. Saúma la casa. Es ideal para purificar las auras, neutralizar energías negativas, pedir todos los rituales de dinero, juntar algunas ramas. No pongas flores cortadas. Bueno, será que a mí no me gustan las flores cortadas. Poné algo artificial. Y tratá de poner un poquito de música fuerte en tu casa. Aunque sea... Claro, de alegría. Claro, aunque sea 10 minutos de música fuerte o el televisor en esos canales de música a todo volumen, que emite sonidos y vibra y cambia, cambia todo. Y no se olviden desahumar la casa, ¿sí? Sí, Lili. El arcángel que está relacionado en estos momentos con la primavera es el arcángel Chamuel. Ah, bien, perfecto. Que es el del amor, se dice el de la pureza y el amor divino. Cuando hablamos de amor, siempre hablamos del amor en su totalidad o en cada una de las áreas. El amor que hace, te energiza, te revitaliza. Entonces, más que nada, está enfocado. Y se sabe que la primavera es la época del amor. O como hablábamos el otro día, del amor hacia uno mismo. Del amor hacia uno mismo y del amor a todo. Del amor a nuestro mismo planeta que está pidiendo a gritos. Y hablando de amor, alguien que tiene esa voz media así con un acento medio gallego, ¿qué andará diciendo sobre los duendes? Vamos a ver. A ver, Oscarcito Robles, desde España, ¿qué nos dice? Hola chicas, saludos a todos y todas las amantes de lo fédico y las realidades sutiles. Hoy os vengo a hablar de un tema poco conocido, como muchos de los temas de la psicología, pero que sin embargo es muy interesante. Se trata de las evidencias físicas que hay de la gente pequeña y que han dejado su impronta a lo largo de la historia. En primer lugar, os hablaré de la llamada momia de Wyoming. En este estado norteamericano, dos buscadores de tesoros descubrieron en octubre de 1932, en las montañas de San Pedro, una minimomia de unos 35 centímetros. Esta extraña criatura mostraba una piel curtida, cuerpo en forma de barril, manos grandes, dedos largos, frente baja, boca ancha con gruesos labios y nariz ancha plana. Se asemejaba a un hombre de cierta edad sonriendo. A esta extraña criatura la bautizaron como la momia de San Pedro, y coincide con las leyendas locales de los nativos americanos en cuanto a las proporciones y características de la misma. Hay quien asegura que se trataba de un tipo de gnomo que por alguna razón acabó ahí. Por otro lado, nos vamos a una ciudad de Irán, donde aparecieron los restos de una civilización de hace unos 5.000 años, cuya notable particularidad es que la arquitectura de este poblado solo puede ser habitado por enanos. La evidencia más sorprendente de esto fue el hallazgo de una persona de unos 17 años de tan solo 25 centímetros de altura. Las casas raramente sobrepasaban los 60 centímetros de altura con puertas en miniatura. En tercer y último lugar es más bien una evidencia no directa. Para ello nos vamos a Hawái, donde allí son bien conocidas las historias de unos pequeños seres llamados Meneune, seres similares a los gnomos que viven en cuevas y zonas selváticas. Estas criaturas incluso cavan en sus propias cuevas. Lo más curioso es que una zanja de riego llamada a sí mismo zanja Meneune, conduce una gigantesca estructura rocosa, cuyo aspecto más curioso es un túnel de unos 70 centímetros. Lo más sorprendente aún es que la gente que antiguamente habitaba allí no tenía las herramientas necesarias para rodar la roca de esa forma. Incluso si lo hubieran hecho, no podrían haber sido capaces de caber en el túnel debido al reducido tamaño. ¿Quiénes serían los responsables de esto si no los Meneune? Evidencias físicas sobre gente pequeña las hay por todo el mundo. Realmente quien niegue esto está faltando a la verdad. Un abrazo y que paséis una férica semana. Muchas gracias, muchas gracias Oscar. Queríamos volver a poner esto de la momia debido a todos los llamados que hubieron, de lo que pasó cuando fue esa pequeña momia encontrada y todo. Habían oyentes y gente que vio la radio y quería volver a escucharlo todo. Por eso la idea era repetirlo y aclarar un poquito. Muchas gracias Oscarcito. Por eso hablando del amor de la primavera, es nuestro ícono. Lili, para no ir perdiendo un poco de actualidad, porque nosotros dijimos también que íbamos a tener una relación de lo que venía... De lo que estaba pasando con nuestra tierra. El huracán María ya alcanzó, esto es de noticias de ahora, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ya alcanzó categoría 5. ¿Y por dónde está? Y está entrando en lo que son las islas dominicanas. El tema es que ya, por el último, viste que entran aviones que se meten adentro del huracán para medir, ya tiene vientos de 260 kilómetros por hora. Y está en las islas. No lo vamos a hacer tan drástico ni nada, porque creo que el programa de la semana pasada... Y te acordás que habíamos dicho que era época de huracanes y que de acá a noviembre se estiman alrededor de 50 a 60 huracanes en toda esta época. Pero bueno, estas son noticias recién, recién tomadas del Centro de Huracanes de Estados Unidos. Bueno, perfecto. Perfecto. Sigamos, ¿qué hay un llamadito? Muy bien. Hola. Hola, Lili. Sí, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches. De Santa Fe te hablo. Hola, Santa Fe. ¿Quién habla de Santa Fe? Milagros. Milagros. ¿Milagros cuánto? Milagros, María de los Milagros. María de los Milagros. Bueno, a ver, María, contanos un cachito cómo está el clima allá en Santa Fe, qué querés saber. Re lindo, hoy bastante con calorcito. Ajá. Bueno, como acá ya empezamos día primaveral. ¿Sí? Hola. Sí, sí, re lindo. Milagros. Sí, escuchame por el teléfono porque hace retorno. Decime, ¿qué querés saber? ¿Querés saber algo? ¿Querés que te saquemos alguna cartita? ¿Qué necesitaba, Mili? En general, Lili. En general. A ver, en general. Vamos, Sandra, que la tenemos aquí también a sacar en general algo para Mili. Que hoy allí está lindo el clima. Vamos a ver en general qué es lo que sucede. Dame la fecha de nacimiento, Mili. Cinco. Digo, nueve del cinco. Bien. Del noventa y tres. Nueve del cinco del noventa y tres. Mili, ¿estás en pareja? No, falleció mi marido. ¿Hace mucho? En enero. Bueno. Bueno, tranquila. Acá la primer carta, la verdad, no sé qué decir. No me la esperaba, pero te lo pregunté porque está a tu lado, con las dos cartas que salen acá. ¿Estás vos? ¿Estás aquí paradita? Estuve hace poquito a mi bebé. Bueno. Bueno, es una bendición tener el bebé y tenés, te digo, porque aquí salió la pareja. Está tu marido dentro de una copa, por eso fue lo que te pregunté. En el nido hay un pájaro que está muy cerca y... Acá tenés a tu ángel guerrero. Salís vos luchando, esa pelea que tuviste interna. Yo siempre explico que cuando hay dos ángeles, vos encima tuviste la custodia y la guía del ser que perdiste. Vos tuviste dos ángeles, el que cuidó y protegió a tu hijo, al ángel de la guarda de tu hijo y el tuyo. Y acá salís como una luchadora, haciéndole frente a todo, pero también, mirá qué casualidad, a mí me sale un halcón. El halcón es el que te está dando toda la fuerza para darle para adelante y nunca vas a estar sola. Qué mejor compañía y qué mejor fuerza que ese hijo que te va a estar apuntalando siempre. Así que vamos, fuerza, ¿eh? Sí, muchas cosas juntas. Pero obvio que si llegás por algún momento a viajar a Buenos Aires, no dejes de llamarnos. Vení a vernos. Venite, venite a vernos, tenés tu consulta totalmente gratuita. Sí, de parte mía también. Bien, porque hoy, bueno, la consigna era esta, tener premios si estás acá, pero bueno, toda la fuerza del mundo te vamos a poner en luz. Seguro. Y bueno, para adelante, Mili, para adelante, ¿eh? Muchas gracias, sí, todos los lunes las escuchamos con mi mamá, mi abuela, siempre, siempre. Mandame un mensajito, así te paso el nombre del ángel que te custodia y que te guía. Así, pero pasamelo por privado o por mensajito de WhatsApp, así te digo, para que te ayude y te ponga pila. Dentro de lo que puede. Bueno, Lili, te pregunto, ¿el halcón qué significa? El halcón es la fuerza, es espíritu, lo tenés ahí, ponéselo en cámara, después lo vas a ver si no lo podés ver ahora. Mirá, te la voy a acercar para que la veas. Estás parada vos. Aparte, fíjate que lo tiene del lado izquierdo. Leo, decime si se ve ahí. Estás parada, ahí estás vos con las alas de un halcón grande, es algo que te está cubriendo, protegiendo a vos y a tu bebé, Mili. Igualmente, cuando gustes por privado, seguimos, porque viste que acá la radio es así, la verdad que, bueno, también me dejaste celada. Y realmente como salen las cartas a pesar de estar aquí en un programa de radio y sin vos misma poderla tocar, ¿sí? Pero contá con toda nuestra ayuda y nuestro apoyo. Para lo que necesites. Y no dejes de llamar a Sandra que te va a pasar el nombre de tu ángel y tenés en pantalla la imagen de ese halcón, de ese hipogrifo que lo tenés ahí constantemente contigo, ¿sí? Y aparte está del lado izquierdo, o sea que identifica, pero vamos, fuerza. Bueno, vamos, vencita adelante, vamos, ¿sí? Y acordate de desahumar todo y hacer todo, todo para este jueves que empieza el equinoccio. Bueno, muchísimas gracias y la voy a estar siguiendo escuchando. Mucha luz, amor, y acá estamos, ¿eh? Para lo que necesites. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, teléfono. 4-394-70, www.conexionabierta.com.ar. Nos ves o nos escuchás. Estos son los momentos, Sandra, donde yo digo exactamente las mismas palabras que dice esa carta de los duendes. Que la vida no se mide por los momentos que respirás, sino por los que te cortan la respiración. Y cuando saqué estas cartas y Mili dijo, eso no me la esperaba, lo que dijo Milagros. Y bueno, ¿cómo sale? Pero bueno, a continuar, vamos, teléfono, Sandra, vamos de nuevo con nuestro borrito de ñamo. 4-394-70, www.conexionabierta.com.ar. Y bueno, y para cambiar un poquito el tema, yo quiero hacerte una pregunta. Música, por favor. Momento intelectual. Momento cultural, que le tengo que hacer una pregunta. Y una pregunta heavy, ¿eh? Si yo desbarranco, ustedes me cubren. A ver, señora. Quiero saber si alguna vez te exprimieron la malanga. No sé por qué se ríe. ¿Alguna vez te exprimieron la malanga? No, Lili. Y el piguano, ¿a Leo sí te la exprimieron? ¿A Leo sí? Muchas veces te exprimieron la malanga, Leo. Eso es lo que más le gusta a Leo. Y a vos nunca te la exprimieron. Y yo sepa, no, pero si a él le gusta, me debe... No, no sé si me puede gustar las mismas cosas que le gustan a Leo. ¡Oh! ¡No! Retrato, retrato. Espera, ¿me va a gustar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamadé! ¿El piguano te lo exprimieron? No, no voy a decir lo que... Tampoco te exprimieron un piguano. Yo no puedo creer. ¿A ustedes, gente, el piguano? ¡El piguano! Oíme, la malanga. Yo no te dije eso, papiame la churrasca. ¿Querés ir a tomar algo o te invito a tomar algo? Yo después desbarranco como el otro día. Y a la gente le voy a contar que esto es muy lindo en el mes de septiembre. ¿Qué? Recalculando. La malanga. Recalculando. Por eso te la pudieron haber exprimido. Decime si me gusta y si no la pido. Es un tubérculo, la malanga, que es muy similar también a la patata, pero con jugo. ¿Vamos a comer la papa? Es muy sabroso también. Tiene un toque como de nuez, pero más lechosa. Es. A tomar la leche. Es una fruta. No puedo creerlo que te rías así. Hasta acá llegué. Se fueron todos. Se lo fue. Pero una. Se fue. Se va a ir al carajo, contesté. Pero es así. Está acá escrito la malanga. Se utiliza ahora. Es muy nutritiva aparte. Es muy cochina. No da la malanga. No, no, da muchos nutrientes. Igual que el piguano. ¿Y el piguano qué es? El piguano. Resulta muy decorativo. Se puede llamar piguano o pepino cornudo. Al pepino lo conozco. Pero cornudo. Y es de color flúor. Y es un pepino que tiene, ponele, que esté fuera el pepino, tiene cuernitos. Es donde lo compré. Alrededor. Pero lo conseguís, andate a una verdulería y te lo trae. Tenés que ir a una verdulería por ahí un poquito más. Decís que si yo voy a mi verdulero, que le dicen el tano. Perfecto. Le digo, dame el pepino. No, no. Que te dé un piguano o pepino cornudo que te lo querés exprimir. Andá, decíle a tu verdulero un tano. No, yo no puedo seguir así el programa porque estoy en el momento cultural y ella está apretando los labios y los cachetes se le hacen así y va a explotar en cualquier momento. Te cuento. Contame. El piguano es muy bueno en bajas calorías, no tiene grasa, o sea, no te va a hacer grasa. Tiene nutrientes y es muy aconsejable. Es lo que me recetó el médico. Por eso, para otras frutas. Tiene un alto contenido en potasio y se debe tener en cuenta para las personas también con insuficiencias renales. Su sabor recuerda a una mezcla de pepino, banana y kiwi. Es como si uñeras los tres y te comes un piguano o te lo exprimís o como vos gustes. Pero bueno, yo voy a ir para que me lo expriman. Yo lo voy a hacer exprimir. Pero la malanga también es buena. La malanga es buenísima. Fíjate que a Leo se la exprimieron varias veces. De las dos, por lo que me describiste, me interesó más el pepino. Con la banana y el kiwi. No, 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 no. Eso es todo junto. La fruta se llama piguano, ¿eh? O pepino cornudo, ya te digo. Es como un pepino flor y tiene un montón. Yo voy a conseguir uno y lo voy a traer. ¿Vos vas a querer un pepino, Leo? ¿Cornudo? Ya, aquí estamos. Gracias a Dios. Estoy bien. Después de estar conduciendo con estas orejitas, ya estamos para cualquiera. Bueno, yo te quería preguntar eso. ¿Y te habían exprimido alguna vez algo de eso? Porque, bueno, son dichos, viste, que se dicen. Lo mismo en otros lugares o algo cuando te decían. No, no, no. Había en otros lugares que se decían sopapiame la churrasca. Sí. Y sopapiame la churrasca. ¿Es lo que mire? Te sopapearon. Maldito, maldito, maldito. Estoy contando a todos. ¿A vos te sopapiaron alguna vez la churrasca? Sí, seguro. Mirá, mirá la cara. Mirá, mirá, mirá la cara. ¿Sabés qué significa eso? ¿Sabés qué significa eso? ¿Qué? Ah, está. ¿Qué está? ¿Viste? El churrasco, vos viste que muchas veces, para que se tiernicen. No, estoy diciendo algo serio, ché. No, no, estoy diciendo algo serio. Escúchenme. Cuando usted, señora, señor, hubo. Quiera hacer algún churrasco, sopapiá la churrasca. ¿Para qué? Tenés el churrasco, lo sopapiás y le pegás un poquito para que salga más tierno. Entonces, cuando vos querías algo de eso, preguntabas, ¿me sopapiaste la churrasca? Está bien. No te voy a contestar. Mirá. Ya demostré que mi estado cultural no es para desbarrancar. Igual me quedo con el pepino cornudo. ¿Quedamos con ese? Yo te lo voy a traer y vas a ver que existe esta. Y el jugo de ese piguano o pepino es muy, muy exquisito. Yo lo recomiendo. Y a ver si alguien lo consigue o me lo buscan o algo por Twitter, por donde sea, mándenme la foto porque existe. Aparte está rica la combinación que hiciste. Está rica la combinación. Muy bien, muy bien que sí, ya lo creo que sí. A ver qué nos está poniendo acá. Bueno, a ver Sandra, tengo también para decirte algo sobre el fuego y sobre la llama. Pero, ¿qué opinás si vamos a ver qué nos dice, así rompemos el hielo, con Nadita de Simone, que de hecho manda un beso grande a todos los del programa. A ver Nadita, ¿qué nos trajiste para hoy? Buenas noches amigos, buenas noches amigas de la magia. Hola San, hola Lili, nuevamente aquí escuchándonos en Elementales y Pueblos Originarios, Hijos de la Madre de Tierra, para conocer hoy otro elemental propio del pueblo guaraní. Vamos a conocer el caáporá. El caáporá es el duende del monte o de la selva para los y las guaraníes. El caáporá es quien protege la ecología de la mano del hombre cuando éste pretende dañarla. Se dice que fuma en una pipa hecha de un cráneo, posee un gran mazo con el que castiga a los cazadores y a quien tala árboles de manera indiscriminada. Cuentan que los persigue, los confunde, los marea hasta que se desmayan y logra así que los animales se salven. La leyenda cuenta que el caáporá tiene también como misión custodiar a los árboles sagrados. Los animales de la selva están a su cuidado para mantener el equilibrio ecológico. El caáporá es el duende del monte o de la selva para el pueblo guaraní, que tiene una gran conexión con justamente estos espacios de donde obtiene las plantas para curarse, de donde obtiene el alimento, donde puede conectarse con sus ancestros, con sus antepasados. Y también tienen un elemental que cuida estos espacios verdes, estos sitios verdes, que son tan importantes para este pueblo ancestral. Un abrazo para Lili, un abrazo para Sam, para todos y todas las que nos escuchan lunes a lunes. La próxima semana estaremos descubriendo otro elemental de otro de los pueblos originarios hermanos que tenemos por suerte aún hoy todavía. Y desde aquí, desde Duendes y Portales Mágicos, nos seguimos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Chau! Como nos preguntamos todo el mundo, ¿no? Pero el caáporá, bueno, muy conocido en ciertas regiones y todo. Y fíjate lo que hacía con los cazadores. Bien, bien, Nadita, porque realmente los aborígenes como los cuidaban. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, quería adherir que hoy se hizo una marcha importante por el tema de Julio López. Ah, también, sí. Lástima que todo este tipo de marchas siempre terminan con enfrentamiento y se pierde la esencia de las marchas, ¿no es cierto? Pero bueno, nos adherimos al pedido de Nadita y recuerdo también a Julio López de la marcha del día de hoy que estaba en Capital. Bueno, fíjate, el Pela, aquí por Twitter, está mandándonos una foto del pepino cornudo. Y fíjate, es delicioso. Fíjate, sí, sí, por supuesto. ¿Vieron que yo...? Pero ¿cuál es una ananá esto? No, es una ananá, es un pepino. Te dije que era una mezcla de pepino, banana con kiwi. ¿Qué? ¿Vieron? ¿Vieron que existe? Realmente es riquísimo. Yo te lo voy a traer. Una placa por Pela que siempre es el que nos hace los deberes en el momento. La verdad que los Pela, tanto Pela 1 como Pela 2, o sea Pela 2. Pela de regalo, tenés uno de los atomizadores nuestros. Ay, esta Pela, y a ver cuándo te venís para la aldea o para el taller ahora del 21, Pela, estaría muy bueno que vengas, ¿eh? Porque él siempre está ahí atrás, respaldando todo lo que nosotros decimos. O sea que existe directamente la fruta como es el kiwano. Te digo que el gusto debe ser muy rico, ¿eh? Pepino, banana y kiwi. Con kiwi, perfecto. Y eso todo de las vitaminas que da es increíble. Muchas gracias, Nadita. Y encima no engorda, dijiste. O sea que cumple con toda la... No engorda ni un gramito. Bajo en calorías y grasas directamente y te purifica el cuerpo, te deja la piel divina, todo top, top, top. Perfecto. Gracias, Nadita El Capora, uno de los legendarios duendes que están ahí. Quiero comentarte algo del fuego, pero antes yo quiero que pases los teléfonos y vamos a un temita musical. Pero antes del tema musical, yo quiero que averigües algo. Yo te voy a dar el tiempo, que son unos pequeños minutos del tema. Pero antes pasá los teléfonos a ver si alguien me llama. 4-300-94-70, www.conexionabierta.com.ar. Acá estamos. Festejando la primavera. Mandar un mensaje que hace un papá pitufo. Hay dos. ¿Por qué papá pitufo? Porque estamos de festejo con la primavera, que es el jueves y demás. Y queríamos traer un papá pitufo. Es un globo, ¿no? Y hoy tuve que hacer otro trámite, no llegué, porque la idea era traer la torta de ricota con dulce de leche, que el pela nos critica, que nos gusta a Leo y a mí. Y no se puede arruinar una torta de ricota con dulce de leche. Hoy tuve que ir a hacer un trámite a otro lado y no llegué, pero prometo que para el lunes que viene, Leo viene la torta de ricota y dulce de leche. Muy bien. Antes de nuestro tema musical y ya explicada estas cosas, quiero que mientras tanto vayas pensando. A ver, Lili. Ya aprendiste lo que es el pepino con nudo, lo que es el papiame la churrasca, y no te voy a decir lo otro porque te memorizan. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Quiero que me digas, en realidad, cómo se dice homosexual en inglés. Pero antes de que lo digas, quiero que vayamos a un temer. Conexión abierta, donde vos estás. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Chely y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Más información en lectores. ¡Hola, hola! ¿Cómo están ustedes? Muy buen lunes a todos. ¡Hola, Sandri! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Leo! ¿Cómo están todos? Hoy apuradísimos. Era como... ¡Ay, saludó un duende por allá! ¡Ah, cómo estamos! Un beso grande a los chicos de River. Por supuesto que sí. Que siempre nos dan el pase. Y que el jueves gane River. Sí, sí, sí. Hoy por eso trajimos a Papá Pitufo. ¡No! El jueves va a ganar River. No va a ganar Boca. River va a ganar. Yo tengo mi corazoncito con otro cuadro. Pero bueno, como sé que juega con alguien que no es de acá, aguanta Argentina. Miremoslo de ese lado. Por favor, va a ganar River. No se habla más y listo. El jueves no sé con quién jugará, pero va a ganar River. Pará que tengo un problema con... Me puse los auriculares. ¿Un problema solito? Pensé que eran varios. Tengo 46 años de problemas. Sandri, ¿qué portal hoy? Vamos a presentarnos, Lili. Ay, buenísima esa. Si te querés comunicar con nosotros, te comunicas al 4-300-94-70. Nos ves o nos escuchás por www.conexionabierta.com.ar. Muy bien. Y bueno, acá estamos. Y el portal de hoy es adelantándonos al festejo del día de la... Soy feliz, soy feliz para que vaya pasando todo. Somos felices, Lili. Somos felices. Aparte, fíjate. Olí, olí. Yo dije que iba a venir con oreja de duende. A ver, a ver. Y estamos locas. Sí, que estamos, sí, que estamos. Y estamos locas. Y estoy abrazada para papá pitufo, ¿eh? Javier. Bueno, ¿cómo se dice entonces torero homosexual en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gay Torei. ¿Cómo se dice el peor jugador de fútbol en... En japonés? Ni tocó pelota. Ni tocó pelota. Nada, nada. Nada, perdónenme. Me voy. Me voy, me voy. No, no, no. Este me lo pasaron. Este me lo pasó Gustavo por WhatsApp. Viste que habíamos dicho que ascensor se dice en árabe. Ni tocó pelota. Alí, babá y abajo también. ¿Cómo se dice ascensor en ruso? No me acuerdo. Suben, estrujen, empujen y bajen. No, no, no. Esto es para mi salud mental. Bueno, ya mi salud mental es a media media, ¿no? Pero esto es insalubre. Bueno, quiero contarte siendo la 23.43, che, cómo pasa la hora terrible. Quiero contarte algo serio, serio sobre la llama, sobre el fuego. A ver. No la llama que llama, la llama del fuego. Te fuiste de serio. No, 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 en serio te digo. No, 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 vamos. Siendo, o sea, ¿por qué podemos encender o por qué decimos que las brujas se reunían alrededor de las fogatas y demás? ¿O por qué encendemos una vela en la casa? En todos los rincones de la casa, el hogar o chimenea, era considerado en el tiempo atrás el sitio más importante de lo antiguo porque ahí reunían todos los elementos en el fuego. Por eso cada casa tenía un hogar a leña, una salamandra o demás. En las tribus antiguas siempre se nombraba a un individuo que cuidara la llama para que permaneciera siempre encendida y dé vida a ese símbolo. Los romanos creían que los dioses del hogar y los penates guardaban el fuego y más adelante las viviendas medievales. O sea, nunca podía faltar ese fuego, esa fogata o ese hogar en las casas. Job o Ob sería el hada casera que protegía ese fuego del hogar para alejar a todos los demonios. De ahí que en Inglaterra se llame Ob a la repisa anterior al hogar. O sea que cada cosa, fíjate cómo viene y era un hada. Según la tradición, cuando cada persona visitaba a otra, había que remover ese fuego, ¿viste? Un cachito o si tenemos una estufa o algo, por ahí tirar algún yuyito para que si esa persona venía con malas energías o algo, salgan, se liberen directamente. O sea que también el fuego va acompañada de numerosas reglas de procedimiento cuando se intenta encender el fuego en el hogar, ¿sí? Sí. Aparte de la energía fuego, nosotros ya estuvimos hablando de cada energía. Y para ahora, Lili, el tema de una asahumada con las cosas sencillas. Si tiene los yuyos alquímicos, mejor todavía. Si puede ser alquimia, mejor y si no, aunque sea con Romero. Vos sabés que esto se remonta al principio del mismo tiempo. Pues en aquel entonces se creía que el fuego se robaba un rayito de sol. Entonces, cada persona que tenía una llama encendida o algo, tenía ese rayito de sol que nos llenaba de poder, de sabiduría y demás. Por eso era bueno que entre las risas, con papá pitufo, con mis orejitas y todo, también vayamos aprendiendo cada cosa. Volvemos. A veces los rituales 21, equinopcio, vos lo explicaste. A veces con cosas sencillas. Obvio que si tienen los yuyos alquímicos y todo lo que nosotros estamos dando en las aldeas, mejor todavía porque tiene más fuerza y potencia más. Por supuesto. Pero si no, a veces con cosas básicas, como vos dijiste, pueden sahumar. Es una fecha importante. Alimenten a sus Pachamama. Nosotros que sabemos que hay mucha gente que lo estuvo trabajando con los rituales de Pachamama. Son fechas importantes y hay que aprovecharlas. Por supuesto que sí, aprovecharlas, y el jueves acordate de sahumar. Por eso este programa lo quisimos hacer un poquito más divertido, traer diferentes cositas para que recuerdes que el jueves es el gran día. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a nuestro amigo de México? A ver qué nos está diciendo Isaac Mora. Hola, feliz encuentro a uno y a todos. Saludos Liliana y Sandra. Mucho hemos hablado de los duendes y las hadas, pero en realidad sabemos qué y quiénes son, cuál es su verdadera identidad. Para ello es necesario analizar y recordar varias teorías que a lo largo de los siglos ha habido al respecto de estos seres para explicar qué son. Cada teoría está basada en las creencias, tradiciones, época y lugar en las que habitan las personas. La primera teoría, según la ciencia, es que simplemente no existen las hadas ni los duendes. Sin embargo, habría que recordar que la ciencia, aún a pesar de sus grandes logros, no ha podido explicar ni demostrar todo aún. Otra idea un poco más optimista al respecto, ve a los elementales como producto de la imaginación, que son meramente símbolos y arquetipos del inconsciente, pero son igual de reales que un sueño. Otro sector dirá que son meramente personajes de ficción, de cuentos, mitos y leyendas, pero que de ahí no pasa. Empezando por la gente que sí cree en los duendes y las hadas, hay una teoría proveniente de los celtas que dice que las hadas son también espíritus de difuntos o antepasados que regresan para alertarnos de algo o regalarnos sabiduría y protección. Hay que recordar que para los celtas, la tierra de las hadas era también la tierra de los muertos. Una quinta hipótesis proveniente de la Edad Media dice que los duendes y las hadas son almas de los paganos, de las personas paganas, que fueron buenas, pero que no fueron bautizadas y por lo tanto no pueden entrar al cielo, pero tampoco al infierno, y que vagan en la naturaleza. Otra suposición, esta vez más moderna y personalmente para mí me parece un poco descabellada, dirá que se trata de alienígenas llegados en ovnis, pues supuestamente hay varias semejanzas entre los duendes y los extraterrestres. Otro punto de vista es aquellos que opinan que se trata de ángeles, que ocupan una sección inferior en los rangos angelicales comandados por cuatro diferentes arcángeles y tienen la función de cuidar la tierra. Por ello también se les suele llamar ángeles de la tierra y procuran los asuntos humanos más terrenales. Una última teoría basada en hechos, testimonios e investigaciones de diversos autores y estudiosos es que las hadas y duendes son seres reales que en realidad existen, que habitan otra dimensión paralela a la nuestra que está muy próxima al que llamamos el otro mundo. Son seres espirituales pero también materiales, que son espíritus de la naturaleza encargados de cuidar todo lo que crece, entidades elementales del fuego, del agua, de la tierra y el aire. Quizá pueden ser ángeles, quizá antiguos dioses y pueden ser vistos o percibidos por el humano. Los sabrá traviesos, nobles, juguetones, maliciosos, amables o enojones. Todo depende de su naturaleza. Pero sobre todo son seres fascinantes que, como había dicho ya, son tan reales como la realidad misma. Y de ellos se sabe apenas poco, pero cada vez nos acercamos un poco más a la realidad. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye, amigo. Bye, bye. Qué bueno todo lo que dijo Isaac. Y abajo de las comparaciones que hacen. Claro, porque son diferentes teorías que hay. Hay gente, obviamente, los científicos no pueden analizar el tema, te van a decir que no existen, pero después la teoría, lo mismo que va pasando, va pasando en nuestro mundo. Seguro. Entonces quería, tanto Isaac como nosotras, que vaya sabiendo las escaleras que hay de teorías. Hay teorías que están muy locas, hay otras que, bueno, son todas escuchadas. Lo bueno es que para eso estamos investigando. Él habla de los arcángeles y del ángel que se acerca más a la tierra, que para nosotros es nuestro ángel de la guarda o custodia. Lili, hablando de eso, los que entraron a mi fanpage van a ver que yo en la semana puse una historia donde dije donde un ángel se acerca en forma de perro. Y está la historia, el que quiere entrar después en la fanpage para que la vea. Voy a entrar, voy a entrar a verlo. Porque aparte es emocionante. Resulta que Rupert es un chico de Estados Unidos de 7 años que es autista. Y tiene un autismo bastante, bastante agresivo. Él durante mucho tiempo no lograba dormir más de 45 minutos en todo el día. Un día sale con los padres, los padres lo sacaban poco porque era tal la agresividad y lo mal que se ponía que la verdad estaban perdiendo todo el contacto. Y un día lo sacan a una plaza donde había un montón de perros y se acerca un cachorrito y se le apoya, él estaba acostado porque mucha movilidad la tenía, y se le apoya la cabecita en el cuello de él y el nene se queda dormido. Y los padres observan que había sido en el momento donde más sereno y más tranquilo había estado. Lo compran al lago, yo lo estoy diciendo muy rápido, al cachorrito ese, lo compran al cachorro. Lo compran al cachorrito y se lo llevan. Sí, sí. Ahí lo empiezan a hacer a diestrar para que, lo que pasa que en poco tiempo notan que él había empezado a dormir tres horas, que el lago, el perro, Cada vez más, el lago se llamaba el perro. De golpe, se ponía en posiciones, van a ver donde él ahora está grande, en su momento era chiquito, sin decirle, sin adiestrarlo, él lo que hacía era apoyarse en la parte del cuello o apoyarse en la parte de la panza con tocándole las piernas. Qué lindo, como que neutralizaba la energía. Bueno, y lo que decían es que lo que hacía el perro sin enseñarle, le empezó a dar una contención donde se hizo una interacción entre ellos que hoy en día Rupert va al colegio, si bien tiene las consideraciones de un chico autista, ya puede con una maestra auxiliar, ya puede convivir con el resto, duerme toda la noche y todo lo que hizo Lago fue por instinto de él y me impresionó porque ahora hay una foto, el que le interesa bien la historia que después entra a la fanpage, ahora hay una foto donde Rupert está dentro del canil de Lago y Lago está arriba de la cama, como esas diferencias no equivalen a fronteras. el nene durmiendo en la cucha del perro y el perro en la cama. si bien es simbólico porque sé que no debe ser así pero mira como un animal le dio la contención entonces mi frase cuando lo subo es donde la mano de un ángel interviene por un perro porque alguien lo guió a ese perro de cachorrito a hacer esto. lo mismo como está en el oeste todo y kinoterapia y todo, como en realidad los chicos con otras capacidades los ayudan directamente diferentes animalitos, eso es genial. y aparte siendo ellos y siendo ellos ya lo creo que sí. también y hablando de fanpage voy a entrar porque no había visto eso de esa historia. yo lo hice de una manera muy breve y muy rápido pero ahí está con nombre apellido está todo en tu fanpage así que vamos a entrar para verlo y también en esta semana lo que o sea puse yo en la fanpage fue que los duendes una vez habían hecho una travesura y que le robaban a los humanos entonces uno decía le robamos esto le robamos lo otro y no se podía entonces ¿qué dijeron? que nos iban a robar la felicidad o sea que nos roban la felicidad total y vamos a estar tan preocupados en buscarla afuera que la felicidad la robaron y la metieron dentro de nosotros mismos pero no digo más nada si entran y lo ven así que traten de visitarnos de estar bueno sé que te escribió milagros ¿no es cierto? sí mili de santa fe en el transcurso ahora cuando salgo de la radio voy a darte el ángel así que dejame llegar y hoy mismo tenés tu ángel te mando un beso grande así que bueno acá estamos quiero mandarle también un beso grande a jonathan que sé que acá está mandando nos está escuchando voy a mostrar la imagen mirá que divino para que le interese han cambiado los roles bien bien divinos ahí está la imagen de ruper y lago lago se llama el pichicho así que ahí está es más o menos como yo sería eso porque yo ahora estoy aquí trabajando en la radio y mi perro debe estar en mi lugar en la cama más o menos así mi salchicha mini perdón vos porque no tenés una una yorki trucha como la mía no 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 el mío es un salchicha ¿qué será que nuestros perros no son normales? tendrá algo que ver con los viste que los dueños se hacen bueno dicen que los perros se asocian sí sí mucho mucho a los dueños quiero que recordemos la proclama que ya nos queda poco tiempo comentad el taller que los estamos esperando el taller es el 21 de octubre hadas brujas duendes salís brujita y vamos en sí a despertar a las sacerdotisas y qué energía se mueve gente lo recomiendo porque y aparte qué lindo día ahí está sábado hoy en este día con papá pitufo gorro de duendes y demás quisimos recobrar lo que es el día de la primavera que traten de de saber un poquito qué significa ese día no te olvides el jueves desahumar la casa hacer un bañito no importa no tenés nada no salgas a comprar que por ahí no tenés dinero sahumá con lo que tengas pedir al vecino tenés laurel un arbolito laurel aunque sea quemar laurel hace algo seguro pero vamos a tratar de estar así y hacer algo este jueves música música fuerte revolear los gorros como se hacía en la antigüedad y como hacemos en cada taller de brujas así que bueno tratar de de poder el jueves ponerlo un poquito más de onda y a decretar me parece que también decretar me gusta eso el tema de los decretos gente lo que uno se propone visualícenlo proyecten cosas a a futuro hagan el cheque de la felicidad o el cheque de la abundancia vamos a regalar un par de chequenas ahí está ahí está no nos olvidamos de esta imagen la tenemos siempre presente aquí tenemos nuestra tierra con la lágrima sigamos conscientizando no pidamos por estos hermanos del norte que están tan castigados pidamos por nuestros hermanos de Argentina que también estas inundaciones los tienen mal y bueno cuidar un poquito más la tierra no quisimos hacer el programa tan serio como el otro día pero si no nos olvidamos de todo el compromiso y lo que siempre pregonamos no nos olvidamos absolutamente de nada esperemos que sigan los días así lindos con Tuti bueno en el mes del arcángel Miguel el próximo programa lo tenemos para el arcángel rituales historias vamos a tener muchos hechizos y cosas para invocarlo perfecto así que bueno o sea que el programa que viene todo ritual todo ritual bueno ya son 59 nos queda un solo minutito hermoso programa bueno bien querés saludar a alguien un beso grande a todos y aprendiste a sopapiar la churrasca voy a pedirlo del pepino cornudo perfecto y por favor cuando me invites a alguna cena o algo me sopapiar la churrasca por favor está bien está bien bueno como no Leo ya que estamos que Sandra nos sopapiar la churrasca a todos en cualquier momento bárbaro perfecto en cualquier momento y a todos nuestros oyentes ya saben Sandra sabe sopapiar la churrasca ahora uno tiene su secreto no lo echaremos así bueno bueno muy feliz primavera muy feliz jueves para todos un besito grande un beso grande feliz semana un beso grande Leo gracias gracias por la buena onda por la onda de esta hora y bueno solo una cosa hace un sueño imposible y es el miedo al fracaso hermosa semana nos vemos chau 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 solo una cosa hace un sueño imposible y es el miedo al fracaso hasta la próxima semana con más duendes y portales mágicos desde la ciudad de buenos aires transmite conexión abierta la radio de la universidad abierta interamericana conexión abierta solo para vos